... Partieron. En el primer lugar, Porro Palo, Príncipe Osumán. Lo sigue pasado para la punta, el tercero por fuera, Indian Sander. El Lelo avanza por el centro. Acortando distancia, Príncipe Osumán, delantero sigue pasado para la punta, el tercero Lelo, cuarto Indian Sander, el quinto Panamén. En el sexto, el Magnate, séptimo, Tripolar, octavo, Aldrin Porro Palos. Comienzan a girar la curva, Príncipe Osumán en el primer lugar. Lo sigue Lelo al tercero, Tripolar, cuarto pasado para la punta. En el quinto, Amén, sexto, Indian Sander, séptimo, Aldrin. En el último, por fuera, Oil Magnate. Van a entrar a tierra derecha, Príncipe Osumán en el primer lugar. Pasado para la punta, Porro Palos, al segundo, el tercero, Tripolar. En el cuarto, Lelo, el quinto Panamén. En el sexto se ubica Indian Sander. Van a enfrentar los últimos 200, Príncipe Osumán en el primer lugar. Segundo pasado para la punta, el tercero, Tripolar. Cuarto, Lelo, quinto, Indian Sander. En el sexto, Amén. Van a enfrentar los últimos metros, Príncipe Osumán. Mantiene muy fácil el primer lugar. Unos seis cuerpos. Gana fácilmente Príncipe Osumán en el segundo pasado para la punta. El tercero, Tripolar. Cuarto, Lelo, quinto, Indian Sander. En el sexto lugar, Aldrin. Penúltimo, Amén. En el último, Oil Magnate. El tercero, 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 el